¿Qué es el campeonato de Vélez? No lo incluís a River Y River No lo vi Bien, pero seguro River, no me olvidé de River Porque fue como el otro día Pero no, seguro Los seis equipos grandes, incluyendo a Vélez Yo creo que van a ser los candidatos como siempre ¿Sabés que la otra vez en la selección Haciendo una nota con Caballero, que no lo conocíamos Me habló Maravilla de vos, dijo, bueno, más allá que no puedas jugar Digo, pero por lo menos no tengo a Chilabé para verlo Lo que pasa es que Pablo Pablo es un muchacho que tiene Muchas condiciones, yo siempre lo dije Es uno de los mayores futuros Hoy en día en el fútbol argentino Lo que ocurre es que, bueno, en el arco Uno debe tener un poco de continuidad Y es un muchacho muy joven que ha aprendido Muchísimas cosas en poco tiempo Y es por eso que hoy en día está en la selección Sub-23 y no tengo dudas que algún día Va a atajar en el arco de la selección argentina El año pasado jugaste casi todo el campeonato Con una lesión, ¿ya estás bien de ahí? Sí, tengo una... ya prácticamente la lesión estaba olvidada Y estoy trabajando fuerte en el gimnasio Y ahora vamos a trabajar en la pretemporada de Necochea El 29 en adelante Y como te digo, Mar del Plata ya va a estar 8 puntos ¿Lo viste a Vélez contra River? Porque empezó que parecía que iba a ser 7 goles Y después... bueno, es un tanto irregular y es normal hasta el tour del año No lo vi porque yo estuve en Paraguay Y lo que está claro es que, bueno, Vélez jugó bien Y bueno, se quedó Pero bueno, hoy en día se sabe muy bien De que en el fútbol no se puede cometer errores José Luis, ¿qué cambió en Paraguay para que vos decidieras volver a la selección? ¿Qué cambió? Primero la organización La mentalidad de los directivos Y aparte el respaldo que le dan los directivos y a los jugadores Firmamos un contrato ya por anticipado Por los premios durante toda la eliminatoria Y aparte la predisposición que pusieron los directivos es importante Y aparte también prometieron de que de una vez por todas Se va a dejar de lado, por ejemplo La famosa frase de que una semana antes se tiene que echar a un técnico O sea que por lo menos le van a dar continuidad al técnico Pusieron un cuerpo técnico paraguayo Y pienso que así se puede llegar Porque teniendo en cuenta que son 4 cupos que se pueden entrar para el Mundial de Francia Yo pienso que nosotros también estamos en condiciones de poder lograrlo La última, ¿Vélez tiene que vender a alguien para que ustedes reciban lo que merecen o no? Que yo sepa, no sé O sea, yo interiormente no sé a quién lo pueden vender Hay 2 o 3 jugadores que están bien cotizados Pero lo que está claro es que si no lo venden también seguramente Vélez lo va a poder mantener a este plantel Porque este plantel le dio muchas cosas a Vélez Y aparte que en definitiva le va a seguir dando Siempre se dice que un equipo que logra un objetivo Como un campeonato o algún título internacional Se cae Ya está claro que con Vélez eso no pasa porque ha luchado los campeonatos permanentemente Este año no va a ser la excepción No, no, seguro que no Aparte ya tenemos en mente Ahora aparte del próximo terneo En Mar del Plata El próximo terneo de Baleano Que ya nos va a encontrar en una En una diferente actitud Una diferente posición Este, más que nada en la parte física en todo esto Y después tenemos, bueno, la mira Que son el 17 de febrero y el 24 Que es la Copa Interamericana contra el Cartaginés de Costa Rica Que creo que va a ser una muy buena oportunidad Para, bueno, con la institución Encontrar otro trofeo, otro Lauro Que va a poder poner sus vitrinas, ¿no? Así que, esos son los primeros puntos que tenemos en el futuro Después, lógicamente, a partir del 10 de marzo Empieza un campeonato con la motivación no solo para Vélez Sino para todos, ¿no? Gracias